¿Qué es la política económica? La política económica está siendo muy cuestionada internamente. La transformación de Chile desde el punto de vista económico es realmente uno de los milagros del siglo XXI. El país ha cambiado extraordinariamente. Es un país que hasta hace poco se jactaba de estar acercándose cada vez más al primer mundo, apartándose cada vez más del tercer mundo. Y eso fundamentalmente por una política económica muy acertada. No perfecta, porque no hay políticas perfectas, seguramente imperfecta y con muchas necesidades de correcciones. Pero el progreso ha sido realmente extraordinario en el contexto de América Latina. Fíjense el caso del Perú, que es muy interesante. Desde que cae la dictadura, el Perú ha tenido cuatro gobiernos democráticos de distinta índole, pero que han mantenido una política económica liberal de apertura, de integración a los mercados, de aliento a la inversión. Y el desarrollo económico ha sido realmente notable. Pero realmente notable el crecimiento de las clases medias, la reducción de la extrema pobreza, la creación de oportunidades para los pobres. Ha sido realmente muy, muy, muy notable. Aunque otras cosas, digamos, hayan fallado, la política económica y la estabilidad que ha tenido, pues ya ha traído un progreso muy considerable del Perú. ¿Tenemos en el caso de Perú o en el caso de Chile gobiernos de izquierda que más bien gobiernan con ideas de derecha? Pues no sé si son ideas de derecha, son las ideas modernas, ¿no es verdad? Lo que nos ha enseñado la historia es que las ideas que funcionan son las ideas que tienen que ver con la democracia política, con la libertad económica, con la integración de los países en los mercados mundiales, con el aliento a la inversión, el aliento a la competencia, a la empresa privada. Esos son los países que han progresado, los que están a la vanguardia del mundo. Y por contra, los países que han optado por la vieja tradición estatista, colectivista, o se han arruinado, o están como Venezuela al borde del abismo, o simplemente han renunciado, ¿no es verdad? Al socialismo, al colectivismo, al estatismo, y están buscando una manera de integrarse al único modelo que realmente funcione. Un problema que en América Latina no se ha reducido, en que se reduzca la pobreza, por ejemplo, el caso de Chile, es un gran ejemplo de reducción de la pobreza, es la desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas manos. ¿Hay una respuesta para ese problema que sigue siendo acuciante en países como Chile? Pues mire, yo creo que, digamos, hay que tratar de evitar la demagogia, ¿no? Que es lo más importante. Nosotros queremos sociedades igualitarias donde todos tengan exactamente lo mismo. Eso solamente se consigue a través de una coerción absolutamente brutal. Y la igualdad que se crea artificialmente ni siquiera es igualdad, porque hay siempre una nomenclatura, que es una élite privilegiada, que goza de unos privilegios absolutamente extraordinarios respecto a lo que es el común. De tal manera que ese tipo de igualitarismo ni existe ni funciona, porque allí, como dijo Orwell en una de sus novelas, hay iguales que son más iguales que los otros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tratar de, no es crear artificialmente la mentira de una igualdad que realmente nunca existe, sino en una sociedad donde hay un punto de partida semejante, que ofrezca oportunidades para todos, y que luego en función de su talento, de su esfuerzo, de su vocación, se vayan creando, digamos, las diferencias que son naturales a la diversidad humana. Lo que hay que evitar son los privilegios, lo que hay que evitar es la discriminación, lo que hay que evitar, por supuesto, es que hay algunos que, por razón de nacimiento, ya tengan garantizado un futuro, en tanto que otros no lo tengan. Ese tipo de carencias o desigualdades sí se pueden combatir, pero, digamos, crear artificialmente una igualdad solo nos ha llevado a crear formas espantosas, realmente espantosas de opresión dentro de las sociedades, ¿no? Gracias. 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 Gracias.